Hace poco acabé Derecho y ADE, acabé mis dos carreras, me he graduado, qué guay, ¿no? Qué felicidad, ahora empieza mi vida laboral. Pues bueno, os voy a sacar un poco las conclusiones, lo que he aprendido, unas reflexiones generales sobre la experiencia que han sido seis años de universidad en tres universidades distintas, en dos facultades distintas, económicas y obviamente, y la de Derecho. Y luego, como he dicho, en tres universidades, que sería una en Polonia, en Olsteen, la Universidad de Granada, un año, y el resto de años en la de Burgos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Evidentemente hablo de universidades públicas, no sé cómo son las privadas, y puede que tú, en tu universidad, tengas una experiencia distinta. Yo te hablo de lo mío y de lo que he aprendido yo. En primer lugar, cuida con las expectativas. Yo iba con unas expectativas altísimas, pensando, guau, es que me van a enseñar a emprender, porque claro, es que el Derecho es súper útil, porque claro, saber de Derecho laboral y de Derecho fiscal, y de saber un poco de administrativo para ver estas triquiñuelas y no sé qué, no sé cuál, y además saber de empresa, con ADE, ¿no?, contabilidad. Mira, yo llegué y me pegué una hostia como un campanario, primero porque la experiencia universitaria no era lo que yo me esperaba, ¿no? Hay mucha fiesta, sí, está muy bien, pero yo me esperaba luego también un ambiente un poco más intelectual, con más ambición, donde poder hacer más networking, donde conectar con gente que quiera hacer proyectos, y no me lo encontré, y en los seis primeros meses me pegué una hostia increíble a nivel emocional. Lo pasé muy mal, muy mal. Ahí he caído en una depresión importante, y hablo de depresión, de no, de llorar, de levantarme por las mañanas con una rabia de ir andando a la clase, porque me acuerdo que iban andando a la universidad y decir, hostia puta, tío. Las asignaturas eran muy complicadas, los profesores eran unos ineptos, ya hablaré luego de los profesores, pero eso, lo pasé muy mal, el choque principal, entonces cuidado con las expectativas para que no os pegáis una hostia, id con una expectativa realista, la universidad es una puta mierda más, como si fuera el colegio prácticamente, como si fuera la puta bachillerato que te venden. No es que la universidad es muy distinta, no es tan distinta, ¿vale? Es una puta mierda más, punto, que te explican las cosas un poco distinto, que tiene más libertad lo mismo, ¿vale? Entonces expectativas con cuidado, y la utilidad que tiene, por eso yo hago una expectativa es de que va a ser muy útil, te das cuenta, contabilidad a papel, ¿qué me estás contando? Luego tengo que crear una puta empresa, aprender a hacer contabilidad a ordenado porque se utilizan programas. Marketing, que te enseñan a hacer marketing en periódicos, tío, el marketing online no lo hablas prácticamente nada, no te hablan ni de SEO, ni de nada, o sea, no te explican nada de esto, ¿vale? El derecho pues es derecho, o sea, derecho no puedo hablar nada de ello porque al final derecho es derecho, pero todo muy teórico, todo muy abstracto, muy poca aplicación, muy poco tocar, juego de juzgados, tal, ciertas asignaturas, ¿no? Entonces, sin más, cuidado con las expectativas. Profesores peores que en el colegio, mucho peores que en el instituto, son unos, el 80% o 90%, yo doy gracias a los pocos profesores que son buenos, de la universidad que he tenido muy buenos, derecho romano, derecho administrativo, profesores increíbles, de verdad, brutal, pero hay otros, hijos de puta, que te arruinan la experiencia universitaria, que son malas personas, repito, malas personas, yo he probado todas las asignaturas, ¿eh? En primera convocatoria excepto una, ¿vale? Entonces, yo no tengo ningún problema, no es que, ah, es que este me puteo, no, no, que ha probado todo, me la suda, pero hay profesores que son unos ineptos, daos cuenta de que son gente que tiene garantizado su puesto y que va a hacer lo que le salga de los cojones, puede hacer lo que quiera prácticamente y que no le pueden echar, entonces, profesores, cuidado con esa mierda, porque es asqueroso, es vergonzoso, que algo que es tan importante, ¿no?, en la formación haya tanto inepto suelto, ¿eh?, literalmente. En la universidad se aprende también más, cabrones, de trabajar por tu cuenta, de disciplina, de ti, vas a aprender más de ti que de la mierda que estás estudiando. La mierda que estás estudiando, si la aprendes, es de forma autodidacta. Memorizarte, y esto lo digo así, simple, aquí te enseñan a memorizar, te enseñan a vomitar puto conocimiento. Me dejo a si es ingeniería, derecho, AD o lo que sea, ¿vale? Y lo he hablado con más personas. Saber cómo es una fórmula, cómo es otra, como aprendemos eso en la práctica, ¿entiendes? Al final vomitas, 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 acabas el examen y te acabas quedando con esto. Entonces, lo que aprendes lo vas a aprender en tu tiempo libre, y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Aprendes mucho más de ti, de tu disciplina, una cosa que me ha enseñado, porque yo acabé odiando mi carrera, pero la acabé haciendo por cuestiones familiares, por el amor a mis padres y por ego también, pero yo lo pasé muy mal, y aún así me la he sacado, forzándome. Eso me ha enseñado disciplina, voluntad, me ha hecho ser más hombre. Entonces, si es algo que tengo que agarrar a su nivel, ya es eso, me ha hecho echar cojones, me ha hecho decir, esto lo detesto, porque yo me sentaba a estudiar la mierda ahí, con hiperactividad, que no aguanto quieto, ahí sentadito, y lo he sacado. Lo odiaba, pero lo he sacado. ¿Sabes? Esto de no querer hacer nada, de hacer tu puta dieta además con esto y con otro, y yo estaba estudiando ahí. ¿Vale? Con todos nuestros problemas personales y todo, y me lo he sacado. Entonces, eso es lo que te va a enseñar también la universidad. En hacer las cosas te apetezcan o no. ¿Vale? También, cabrones, tened en cuenta, esto es algo que he aprendido, os lo he mencionado antes, la universidad es una puta gilipollez a nivel conocimiento. Es decir, si quieres destacarme, da igual si es en tu materia, es decir, si estás estudiando medicina, o si es fuera porque quieres montar una empresa, tienes que trabajar en tu tiempo libre. No centres todo tu trabajo en lo que te manda hacer la universidad, en la teoría de la universidad. O sea, yo era el primer año que seguía intentando meterme, porque yo no es algo que tire la toalla, yo seguía intentando esforzarme en Derecho. Yo me leía autores de Derecho, me leía Historia del Derecho, me leía cosas para formarme por mi cuenta, porque yo si quiero algo, quiero hacerlo bien. Pero, bueno, con el tiempo lo acabé dejando. Y lo que empecé a hacer más en mis proyectos. Pero siempre tenéis que tener en cuenta, tener o un proyecto paralelo o cosas así, porque realmente la universidad en sí misma, de verdad es una mierda, y sois igual que todos, pues tenedlo en cuenta, tío, que todo el mundo hoy en día tiene una carrera. Esto no es como hace 60 años con nuestros padres, que por el boom de la construcción y tal había muchos obreros y muchos peones y muchos albañiles. No, hoy en día todo el mundo tiene una carrera. Te diferencia tener 7 idiomas y 2 másteres, cada día se exige más. Entonces, si quieres ser bueno, sé bueno en conocimientos. ¿Vale? Por tus conocimientos que te aprendas. Entonces, ten siempre ese side hustle, esa cosa aparte que es la que vas a convertir en tu negocio principal o aprende más de lo que te gusta. ¿Vale? Es decir, yo lo digo así de simple. Para mí la universidad han sido 6 años en los cuales he podido vivir en casa de mis padres, tener experiencias distintas, salir de España a otra ciudad, etc. Sin tener la preocupación, ¿no? De decir, hostia puta, ¿no? Mañana tengo que ir a trabajar o tengo que pagar facturas, tal. Entonces, eso. Y mientras se está construyendo mis proyectos, que hoy en día me dan una rentabilidad interesante, que puedo malvivir, pero vivir de ellos. ¿Vale? Entonces, y esto ha sido gracias a que mientras estaba estudiando en la universidad, en vez de tocarme los cojones como hace todo el mundo, estaba trabajando en mis proyectos. ¿Vale? Entonces, si no dedicas tu tiempo libre a formarte más en lo que te interesa o a formar tus propios negocios, eres gilipollas. Tienes que tener un side hustle seguro. Pero ten en cuenta una cosa, tío. No hagas caso a muchos gurús que dicen en la universidad no vale para nada. Sí, generalmente no vale para nada, pero yo os recomiendo que tengas unos estudios, que tengas un plan B. Ve a muchos chavales de 17, 18 años. Me da igual si os va bien, me da igual si os va mal, a no ser que os pegáis un pelotazo de la hostia y ganéis millones de euros. Si no tenéis las cosas muy claras de que os van a ir bien o tenéis muy claro lo que queréis en la vida, no os la juguéis y digáis yo no estudio, me dedico a mi mierda. ¿Vale? Porque por desgracia hoy en día se siguen exigiendo títulos, hay titulitis, hay su puta madritis. Entonces, ten un plan B. Me da igual si tu objetivo en la vida es ser X o Y. Ten un plan B, que puedes ser un grado medio, un grado superior y esta es otra cosa que he aprendido. No hace falta estudiar una puta carrera. La carrera no te diferencia, eres uno más. Hay chavales que conozco yo que en un grado superior están ganando más que gente que está estudiando un doble grado. Porque cada vez a las empresas están pidiendo más grados superiores, sobre todo en empresa y tal. ¿Por qué? Porque es que al final es mucho más práctico. Ahí trabajan mucho más en la realidad. En la universidad es todo tan abstracto, tan teórico, tan puta mierda. Luego también, y esto lo menciono rápidamente, con una universidad está plagada de comunismo, de rojos y de ideología progresista. Es repulsivo. Permitían unas cosas y, bueno, sin más. No quiero extenderme en esto, pero es lamentable, en muchos sentidos. Muy, muy lamentable cómo comen la cabeza y cómo permiten ciertas actitudes de ciertas personas. Quitaos de la puta cabeza que la universidad os va a hacer ricos. Quitaos de la... Esto no es algo que haya vivido yo, pero lo estoy viendo. Yo con derecho ya tengo... Hago así, tengo trabajo. O sea, derecho ya es una carrera que en España se demanda mucho, yo no tendría ningún problema en encontrar un puesto de trabajo, entonces no hay problema. Pero no os garantizaré éxito. La pedazo de crisis que hay con la inflación que hay, y que va a haber más aún, en una carrera te echan en dos días. O sea, que al final, dejad de idealizar tanto la puta universidad. Dejad de idealizar tanto la carrera. Dejad de pensar que... Acabo bachillerato, me toca hacer la universidad. No, igual te renta más plantearte hacer un grado superior. Igual te renta más otra cosa. ¿Vale? Y también eso, pensad muy bien lo que vais a hacer y no tengáis miedo a dejarlo si no os gusta. Y no si no os gusta, si no veis que vaya a funcionar en el futuro. Porque al final a mí no me gustó, pero sí que es cierto que... La carrera en sí no te tiene que encantar. Lo que te tiene que gustar es el trabajo que puedes desenvolver. Seguramente a muchos médicos la carrera les dé asco, pero quieren ser médicos. Entonces tienes que pensar, me veo trabajando como abogado, me veo trabajando como médico, como ingeniero. Sí, la carrera es una mierda, pero el objetivo es la hostia. Vale, pues eso es lo que tienes que tener en cuenta. ¿Qué buscas cuando acabes la carrera? Si te odias la carrera, yo odias el resultado, joder, estás jodido, amigo. Y recordad una cosa, hay veces que si no tenéis nada claro sino esto y no sabéis tan bien que os gusta, a lo mejor no tenéis que centraros tanto, me hace gracia, ¿no? Hay que ser realistas. Muchas veces hay que hacer en la vida cosas que no nos gustan, ¿vale? Siempre dicen, elige la carrera que más te gusta, ¿vale? Si elijo filosofía, y vamos a ponernos que quitan filosofía, pues igual me como una polla. Tienes que pensar un poco también en tu futuro. Yo pensé mucho en las salidas y muy poco en si me interesaba o no. Yo sabía que quería emprender, pero a la vez, ¿no? Digo, pues no me va bien si montar una empresa, si montar un negocio o esto o lo otro, no me va bien, pues no me importaría ser abogado. A largo plazo, abogado no me molestaría, pero por ejemplo, positar nada y al final derecho es una carrera que tiende mucho a la oposición, ¿no? Entonces, vale, que una carrera no te gusta mucho, muy bien, pero es que no sabes, ¿vale? Hay veces que hay que asegurarse la vida. Si tienes X años, imagínate que tienes 18 años, por lo que seas, tú poniendo un caso extremo, has dejado embarazada a una persona, tienes que mantener un hijo, a lo mejor tienes que buscar una carrera que te dé buena pasta, a lo mejor tienes que ponerte a trabajar, a lo mejor hay que hacer cosas que no nos gustan y idealizar, no, hay que hacer todo porque, ay, porque nos encanta, no, hay que tener un poco los pies en el suelo y saber si vas a poder vivir de ello, ¿vale? No, es que a mí me encanta dibujar, tal, sí, pero vas a poder vivir de ello. Claro, yo lo que recomiendo es, muy bien, empieza una cosa y a la par, dedícate a lo que te gusta, tío, que no necesitas una carrera para hacer lo que te gusta en la mayoría de casos, estudia algo que te pueda generar dinero, algo con salidas, algo con futuro, ¿vale? Que no, que no, de verdad, está muy bien el consejo de no haz lo que te gusta, persigue tus sueños, pero con los pies en el suelo, ¿vale? Que hay que vivir y en el futuro no creo que te quieras morir de hambre porque elegiste la carrera de pepinillos en almíbar o educación feminista para los retrasados mentales, entiendes, seguramente no quieras eso, entonces, ten cuidado porque está muy bien soñar y querer, pero que tienes los pies en el suelo, yo siempre he dicho eso del plan B, es cierto que yo siempre me he debatido, ¿no? En lo de decir, coño, si tienes un plan B es porque no crees en el plan A, mi plan A era emprender, mi plan A era Rodri Salas, a las bestias del mañana, todos estos proyectos que estáis viendo y los que no veis porque no lo has hecho públicos, Mail Empire, etcétera, pero, claro, yo creía en él como nadie porque yo sé literalmente que si no vivo de esto, ¡pum! me vuelo a la cabeza porque yo tengo un sueño y no sabría vivir sin ese sueño, la vida es una puta mierda si no eres feliz haciendo lo que te gusta si no tienes ese propósito, entonces si me quitan ese propósito, no quiero vivir, ya está, pero la mayoría de vosotros no sois yo, entonces, tened en cuenta las cosas, hay que vivir en la vida, ¿tengo creía en mis objetivos? Sí, pero por si acaso, porque nunca sabes cómo te van a dar las hostias la vida, me puse un plan B, está muy bien, y ya digo, a lo mejor en este vídeo venías esperando que te dijera no estudies, no esto, no, aquí tenéis unas pocas reflexiones, te recomiendo que estudies, te recomiendo que tengas un plan B, te recomiendo que te plantees las cosas muchas veces y sobre todo que mientras estás en la universidad construyas otras cosas, cuando tienes un trabajo, estás en la universidad, no coges y la dejas por tu sueño, lo que haces es que ese sueño lo haces en tu side hustle, que si trabajas 6 horas, 8 horas, o estudias 6 horas, 8 horas, otras 6 horas se le dedicas a eso para que dentro de 4 años cuando acabes la carrera tengas un negocio de la hostia, que a lo mejor has acabado la carrera y estás ya generando 3.000 euros al mes gracias a eso que estás haciendo, o eres un experto en marketing porque así está formándote por tu cuenta, ¿entiendes? Es decir, no veáis las redes sociales porque vea muchos, no, es que las redes sociales, mira este tío, mira este, mira este, te dejo la carrera, cuidado, que esos han dejado la carrera porque han tenido mucha suerte, tío, que se han hecho famosos, sí, mucha suerte y trabajo, pero esos son uno de cada 50, tú a lo mejor no eres ese, de verdad, no quiero que veáis porque yo estuve a punto de dejar la carrera, yo estuve a punto y digo, buah, porque más yo tenía el canal y digo, es que no sé si decirlo, no sé qué, al final no la ha dejado, pero si la dejo a dejar, es que es un ejemplo, imagínate que me va de puta madre y me hago millonario, es que eso hace que muchas personas digan, buf, igual debería dejarla, de verdad, planteaos muy bien las cosas porque en la vida nunca sabes cómo te van a venir las cosas y es un consejo de puto abuelo pero es la puta verdad, yo, yo porque soy una persona con una enfermedad mental increíble, yo literalmente no podría vivir sin esto que tengo, literalmente, no os hace, no me creéis, pero, o a lo mejor no lo entendéis, pero yo literalmente no podría vivir, me mataría antes de vivir una vida distinta sin el propósito que tengo hoy en día, ¿de acuerdo? me mataría y yo no valoro la vida si no es con eso, ¿vale? es así de simple, entonces, tened cuidado porque la mayoría de gente no, es que mira ese, mira, es que mi ídolo, mi ídolo, mi ídolo, mi ídolo ha tenido mucha suerte, pero, y dejó la universidad, ha sido muy bien, pero a lo mejor tú la dejas y te comes un rabo y te arruinas la puta vida, ¿vale? y no te cuesta nada así, bueno, te cuesta así, te cuesta cojones, te cuesta sacrificio, hacer cuatro años de carrera y después, eh, dedicarte a lo que te gusta de verdad, mientras te estás formando a otras cosas, ¿vale? yo, sinceramente, si hubiera sido inteligente en vez de hacer seis años, en vez de hacer dos carreras, hubiera hecho una, cuatro años y mucho mejor, me hubiera comido menos la cabeza, ¿no? pero es eso, que en cuatro años, cuatro años lo que tienes que hacer es dedicar el tiempo justo para la universidad, si no te gusta demasiado, para tener un plan B, si todo va mal, y en tu tiempo libre dedicarte a lo que te gusta, sí, dedicarte al streaming, dedicarte a estudiar marketing, a formarte en cosas increíbles, a montar tu negocio, a lo que sea, ¿vale? pero con la universidad o con tus estudios de eso, no pintes la universidad como único, yo hablo de universidad porque es lo que sé, pero los ciclos superiores, formativos, todas estas cosas son muy importantes, vienen de puta madre y para muchos de vosotros quizás sea la elección, ¿vale? esto es lo que he aprendido yo en seis años de puta carrera, en dos carreras y en tres universidades distintas, no hay universidades que digas, wow, increíbles, al menos públicas, todas son la misma mierda, con una burocracia y una gestión, la mayoría de casos, pésima, al menos en mi experiencia, y que te acaba cargando mucho y que lo único que deseas es acabar la carrera, yo seis años, al cuarto ya lo quería dejar, lógicamente, en el primero quería acabar, pero con seis ya, pues es aún más jodido, haré un vídeo de todas formas hablando de derecho y edad en concreto, pero es para que se veáis una idea de las ideas básicas porque ahora además algunos de vosotros pues iréis a empezar dentro de poco la universidad y demás, o tengáis que hacer algunas cosas o estéis pensando en qué hacer y creo que este vídeo os puede ayudar un poco también a pisar tierra y a vivir en la realidad, que yo soy una persona que sueña muchísimo pero también muy precavida, ¿vale? porque no quiero, si yo no lo decido no quiero arruinarme la vida, si lo decido yo y me quiero volar los sesos me los vuelo porque he querido, pero no sin antes haber tomado las medidas necesarias para que eso no pase, entonces yo tengo ya mi derecho ya de que mañana se me cae YouTube y todo y todos mis negocios van mal y me arruino, bueno, pues tengo mi carrera, voy a echar currículums y trabajo de eso, ¿me entiendes? porque lo que yo no podría tolerar en mi vida es trabajar de un año, dos años, yo he trabajado veranos en el hipercor, cargando cajas y mierdas, sí, pero yo no podría estar toda mi puta vida trabajando así y no creo que tú quieras trabajar toda tu puta vida así, entonces sí, trabaja en tu puto proyecto, trabaja en tus proyectos, trabaja en tus sueños, estudia fuera de la universidad, pero tiene unos estudios de base, como mínimo de colchón.